Petro, Putin y Maduro, tapados por la misma cobija, Daniel Palacios tras muerte de opositor ruso Alexei Navalny. El ex ministro del interior Daniel Palacios cuestionó la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny, cuyo deceso se confirmó este viernes 16 de febrero, después de que este estuviera en una prisión de máxima seguridad en el Ártico desde diciembre de 2023. Palacios compartió un video de las declaraciones de la vía de Navalny, Julia Navalnaya, en las que la mujer pidió conocer la verdad sobre la desaparición de su pareja y reclamó el castigo de quienes lo tuvieron encarcelado. El ex ministro Palacios escribió que, seguro, el autoproclamado líder mundial no oirá nada sobre la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny, tal y como se ha quedado mudo frente a la actitud dictatorial de Maduro, Petro, Putin y Maduro, tapados por la misma cobija. Alexei Navalny se habría lanzado a la presidencia de Rusia para las elecciones de 2018 como uno de los principales contendores de Vladimir Putin. Para entonces, una vez su candidatura comenzó a ganar popularidad entre los votantes, fue señalado en un proceso por supuesta malversación de fondos. Ese caso lo sacó de la contienda presidencial y con los meses, la justicia rusa, que está en manos del presidente Putin, también lo acusó de crear y financiar una organización extremista contraria a Kremlin. Entonces terminó siendo encarcelado a pesar de los llamados de las organizaciones de derechos humanos que reclamaron garantizar su debido proceso, las mismas que ahora cuestionan las extrañas condiciones en las que falleció.